En esa reunión, a pesar de ser una reunión constitutiva, formal, protocolar, por parte del presidente provisorio de la legislatura y a la sazón miembro del jury, se planteó la necesidad de que uno de los primeros temas, no el único, pero sí uno de los primeros temas que ingresen al tratamiento ya esta semana en curso, sea el de la apertura del jury al fiscal Guzmán. Por ejemplo, teníamos el kilo de pan a 20, ahora está a 27 el kilo, teníamos el pan Felipe, lo teníamos a 6 la tira, ahora está a 7. Sí, efectivamente, el personal de la comisaria del Distrito Banda Norte, ahí en calle Mariquita Sánchez de Thompson, a la altura del 350 aproximadamente, logra la aprehensión de este señor de 62 años, el cual tenía ya un pedido de detención desde anoche, por el supuesto autoría de un homicidio ocurrido en calle Achalai, al 325, donde fuera víctima el señor Ávila. Mañana continuarían en el Banco de Córdoba con un paro de las 5 horas de atención al público, esto a raíz del apartamento del cargo del gerente general, que es un compañero de carrera de casi 30 años de antigüedad, no han aportado algún ofrecimiento acorde a la situación que estamos viviendo, por lo tanto, bancaria ha dispuesto un paro para el próximo jueves, esto va a abarcar a todos los bancos del país. En todo caso, lo que está sucediendo en Río Cuarto, bueno, desde el espacio del PJ y de Unión por Córdoba a nivel local, con la candidatura de Juan Manuel Llamoza, lo que estamos nosotros avanzando es en el diálogo y en los acuerdos con la mayor cantidad posible de espacios o grupos provengan de donde provinieren.